El socialismo anda revuelto. Así es, por mucho velo de silencio que quiera ponerse. Los varones llevan semanas inquietos y el escenario cada vez se caldea más. El cúmulo de crisis encadenadas por Pedro Sánchez ha tensado las costuras del Partido Socialista. No solo en su parte visible, con los bocetones del aragonés Javier Tambani antes del castellano Manchego Emiliano García Pech. También hay otros líderes regionales y cuadros que cuestionan fuera de los focos los pasos de Sánchez. El valenciano Chimo Puig hace meses que se viene moviendo. Se palpa una sensación creciente de desaliento en los territorios. En el entorno del presidente se quejan de que algunos mandatarios territoriales lancen públicamente sus críticas, cuando podrían hacerlas llegar en privado. Monclomitas importantes les tachan de desleales. Además, el alto mando socialista avisa de que a Sánchez le quede mucho tiempo de secretario general. En suma, ¿qué mejor les siría ser comedidos? La duda en el aire es si las federaciones aguantarán en las municipales y autonómicas. Los resultados, inevitablemente, van a tener lecturas y repercusiones nacionales. El término de intranquilidad se queda corto para definir el estado de ánimo del PSOE. Las muestras de pesimismo laten. Sánchez está lejos de ser de 2019, admiten desde feudos con mando en plaza. Y hay quienes no descartan que, tras las urnas del 28 de mayo, pueda ser necesario emprender lo que ahora mismo llaman una reflexión profunda. Tampoco podrían ir mucho más allá de un sonoro desahogo contra su secretario general mientras sostente la presidencia del gobierno. Y ello siempre después de tener meridianamente clara la existencia de alguna alternativa, que hoy nadie vislumbra. Y entonces, ¿qué? Tenemos un problema de cantera, admiten cuadros socialistas. Desde las alturas de su cuartel general quitan hierro al tema, el jefe, se despachan, está sereno y firme. Cerca de 180 normas aprobadas en el Congreso. Es la cifra a la que se aferra la Moncloa para sobrevolar el ruido, y hasta presumir de la óptima salud de la coalición. Pero ministros de la órbita socialista temen estar caminando hacia la voladura de la sociedad de intereses entre PSOE y AP. Las diferencias entre los socios tienen muchos frentes abiertos. Desde la ley de sí es sí a la trans, pasando por la de familias, la ley contra la trata, el maltrato animal y la reforma de las pensiones, con esos miembros le va a tocar hacer los festos al gobierno durante todo un año electoral.